De esta manera, irrumpió una mujer en una iglesia en pleno 24 de diciembre para exigir a los presentes bajar el volumen. La polémica situación se dio en Neiva, Huila, en Colombia, donde como es tradición, los creyentes celebran el último día de la novena por el nacimiento del niño Jesús. Cuando una mujer que vive junto a la parroquia Santa Marta llegó a este lugar a irrumpir la celebración porque no la dejaban dormir, ingresó al templo y le reclamó a las mujeres que cantaban el coro por la cantidad de ruido que hacían. Sin embargo, el padre no le prestó atención y siguió con la oración. Algunos presentes pidieron que se retirara, pero ella hizo caso omiso y continuó reclamando por el ruido. Incluso se paró junto al altar para interrumpir al sacerdote. Finalmente, uniformados de la policía llegaron a este lugar y retiraron a la mujer del sitio. No es la primera vez que un altercado dentro de una iglesia queda grabado, pues hace algunos años un hombre rompió en una iglesia en San Luis Potosí, donde comenzó a destrozar el mobiliario, agredió a los presentes y se desnudó.